¡Excelente viernes! ¡Qué gusto acompañarlos! Ya inauguramos este último fin de semana de dos mil veintitrés. Se sienten los ánimos de este fin de año y que no se espera con detalles meteorológicos. Sigue hasta planeando qué va a ser para disfrutar en esa cena, en esa fiesta. Por supuesto que hay que estar atento con esta información porque este frente frío número diecinueve continúa estacionario ya para puntos del centro también oriente y sur del territorio mexicano mantiene el descenso en las temperaturas. Si acaso precipitaciones durante el día de hoy en algunos sectores del oriente así como también sur y sureste no se descarta también durante esta jornada ese veinte por ciento no es relevante si acaso en zonas montañosas se presenta con la temperatura máxima de diecinueve grados el cielo parcialmente soleado permite que caliente un poco por la tarde pero ya lo sabe todavía fresco incluso frío por la noche con el descenso de hasta ocho grados. Pocas nubes para concluir este viernes y arrancamos el día sábado con cinco grados máxima de veinte grados también hay que tenerlo en consideración en sus planes como las temperaturas van cambiando y sobre todo el domingo treinta y uno de diciembre terminamos este año dos mil veintitrés con temperaturas mínimas de cinco máximas de veintidós grados y arrancamos el dos mil veinticuatro todavía frío seis con veintiún grados sin precipitaciones perfecto para sus planes al aire libre ya lo sabe abrigándose muy bien sobre todo para llegar a noche vieja con las condiciones perfectas sin preocupaciones tenemos diez grados y se mantiene frío pero despejado también las puede realizar pero ya lo sabe tomando también en cuenta recomendaciones avisos de autoridades evitar cambios de temperatura porque lo va a ver a lo largo de la jornada ingerir agua y vitamina c así como se recomiendan tres capas de ropa así que vaya preparando esa ropa que va a usar para este festejo tomando en cuenta estas condiciones en puntos del estado de méxico tres con dieciocho para tlalnepantla también atizapán naucalpan neza de cuatro diecinueve grados como lo es en ecatepec texcoco y chalco mínimas de tres grados no se descarta el frío en gran parte del territorio como lo es en puebla siete con una máxima de dieciocho grados este viernes la lluvia en un cuarenta por ciento la lluvia es de manera ocasional sábado domingo se descarta y lunes también incluso aumentan las temperaturas hasta los veintiún grados nos vamos a toluca cero grados como mínima máxima de dieciséis también vemos ese porcentaje de lluvia veinte por ciento nada importante pero sí presente sábado y domingo se descarte las temperaturas en aumento gradual faltan solamente dos días para que llegue el año dos mil veinticuatro por supuesto que aquí les estaremos dando toda la información relevante para que nada lo tome por sorpresa y usted disfrute de este último fin de semana cerramos el año con broche de oro una luna llena y esto persiste hasta el día miércoles tres de enero dándole la bienvenida una luna menguante le deseo todos los éxitos durante este fin de año por supuesto gracias por acompañar